Una grave acusación de presunta corrupción realizó un grupo de concejales de la minoría del municipio de Pueblo Viejo, Magdalena, donde según denuncia en la Fiscalía, se extraviaron 24 cheques que fueron cobrados de un convenio de Alcaldía Invías. Fueron cobrados dos el 3 de julio, fueron dos cobrados el 4 de julio, fueron cobrados dos el 5 de julio, y después el día 15 de julio cobraron 18 cheques. Es lamentable y preocupante. Los coadministradores del Ayuntamiento de Pueblo Viejo instauraron la denuncia ante la Fiscalía y Entes de Control. Voy a felicitar a los concejales de este municipio, yo creo que obviamente las cosas hay que demostrarlas, y si de verdad las cosas son como nos las explicaron y nos las hicieron ver hoy, creo que aquí están pasando cosas terribles, cosas donde de verdad tiene que entrar la Contraloría, la Fiscalía, y de verdad investigar de fondo qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Las denuncias están ante la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría. Aquí a nivel del departamento nosotros estamos organizando un viaje, los seis concejales vamos directamente a Bogotá, a colocar esto directo a Bogotá, y vamos a ir a las oficinas de la Presidencia también a presentar esto. En rueda de prensa ante medios de comunicación se develaron más acusaciones sobre presuntas obras inconclusas y destradas con sobrecostos que afectan el desarrollo de esta comunidad de pescadores. Una cantidad de obras inconclusas, las obras con sobrecosto, las obras siniestradas, de verdad que muy triste para el municipio de Pueblo Viejo. Este medio de comunicación entrevistó también al alcalde municipal, el médico Brandon Márquez, para hablar sobre esta situación y clarificar lo que está sucediendo. Las autoridades usurparon 25 cheques en blancos, falsificaron firmas tanto del interventor como la tesorera, e incluso utilizaron firmas del alcalde sin ser una firma autorizada para el cambio de estos cheques. Cheques que fueron hechos efectivos en diferentes ciudades del país, por diferentes personas. Las autoridades están haciendo las investigaciones pertinentes, tanto a funcionarios como secretarios y contratistas, con el único fin de esclarecer este hecho. Hoy nos acusan de corrupción, pero el que nada debe, nada teme.